Lo decíamos al inicio de esta edición de noticias, estamos en un año electoral y es por eso que de a poco se van definiendo cada uno de los cuadros políticos de cara primero a las internas y luego a las generales. Bueno, uno de ellos y quizás uno de los primeros que coqueteaba con esta posibilidad que ya es una realidad a ser precandidato a gobernación de Mendoza es Omar De Marche, el actual intendente del departamento de Luján. Lo tenemos aquí en el estudio, Omar, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Cata? Buen día. Bueno, muy buenos días. Sabemos que estás en el marco de una agenda de campaña por un lado y por otro lado también como intendente de Luján, ¿no? Con mucha actividad. Sí, dividiendo tiempos, la prioridad obviamente es la municipalidad, tratamos de dedicarle todo el tiempo y sobre todo la calidad de tiempo que tiene que ver con tomar decisiones. Hemos armado en Luján de Cuyo un equipo de gestión bastante eficiente, está mal que lo diga yo, pero creo que realmente es así. Estamos haciendo una buena gestión en el departamento y eso depende básicamente de funcionarios, que inclusive cuando los seleccionamos no tuvimos prejuicios de tipo político. Consideramos que aquel que podía ayudarnos y que sabía de lo que tenía que hacer, lo convocábamos. Entonces eso también me permite, ahora en este tiempo de campaña, poder tomarme las tardes y determinados horarios para poder difundir nuestra propuesta en la provincia. Sabemos además que este inicio de campaña, de pre-campaña podríamos decir, porque son 40 días previos a las elecciones, las reales, ha sido bastante movido. O al menos la tensión política no ha dejado de estar latente en lo que tiene que ver con los cuadros que de a poco iban asomando. ¿Cómo lo viviste vos? Porque sabemos que fuiste uno de los primeros que surgió como uno de los precandidatos y de a poco se fueron sumando o bajando, entre otras cosas. Bueno, la verdad es que todos sabemos que los tiempos de campañas políticas son tiempos que molestan a la gente en general, o al menos ese es el concepto. Y es porque se habla poco de propuestas y se habla mucho de nombres, de acuerdos políticos, de candidaturas, que si este va allá, que si el otro va allá. Nosotros nos decidimos hace ya mucho tiempo y empezamos a trabajar con nuestro equipo en torno a la Fundación Pensar, que es donde se convoca una gran cantidad de técnicos y de profesionales de la provincia, para trabajar sobre los temas centrales de la gestión. Al extremo que hoy, faltando mil cosas por supuesto, pero nosotros podríamos hoy transmitir un plan integral de gobierno, o al menos los ejes principales sobre los cuales queremos trabajar. Y muchos nos querían llevar permanentemente en todos estos meses a, vas a ser candidato, no vas a ser candidato, pero ¿por qué si te han ofrecido esto? A ver, no, no estamos en eso. Lo que queremos es gobernar la provincia de Mendoza, tenemos mucha convicción, muchas ganas, un gran equipo, y tratamos de alejarnos de esa discusión, digamos, no tan importante o relevante. Y lo último con respecto a esto, las campañas políticas deberían ser tiempos buenos, porque es el tiempo en donde todos tendríamos que estar hablando, intercambiando, escuchando sobre todo, para poder hacer una propuesta que sea seria. Sin embargo, bueno, Paca pasa muy poco de eso y por el contrario siempre es un festival de nombres y demás. Y hablando de propuestas, le preguntamos cuál es la intención general y la principal que te mueve a ser gobernador de Mendoza, eventualmente. Bueno, lo que me mueve a esta alternativa es que nosotros creemos que Mendoza es una de las provincias más importantes de la Argentina, y que si bien se ha hecho una buena tarea en este tiempo, el gobernador Cornejo ha hecho una buena gestión, pero el gobernador Cornejo termina su mandato el próximo 10 de diciembre, y Mendoza tiene que entrar hacia adelante en una muy fuerte etapa de desarrollo. Cornejo lo que ha hecho es una interesante tarea de ordenamiento, que está bueno, pero que es el presupuesto, es la parte previa, para meterle mucho desarrollo a la provincia. Mendoza tiene un potencial impresionante y tenemos que ponerlo en valor todo eso, porque eso significa empleo, eso significa generación de oportunidades para que Mendoza crezca. Dicho esto, que tiene que ver con el contexto, con las ganas que tenemos de hacer de Mendoza una provincia que empiece a ser buena noticia en el resto de la Argentina, bueno, no sé si tenemos el tiempo o no, pero evidentemente estamos trabajando en cuáles son las prioridades, son las cuales hay que meterse desde el minuto cero, y cuáles son los temas profundos que tienen que ver con el mediano plazo y que tienen que, o impactan en la transformación profunda de Mendoza. Dos palabras, nosotros decimos que hay dos columnas, la primera con los temas urgentes, ya, y la otra con los temas profundos. Las dos primeras, urgentes, seguridad y empleo, son dos temas que son de permanente y constante demanda hoy, que uno no puede decir, vamos a desarrollar un plan para trabajar de aquí a 5 o 6 años para ver qué pasa con la seguridad, el problema es hoy, y aquí, bueno, estamos trabajando en programas y acciones concretas que tienen que ver con lo estratégico para producir una intervención de shock en el primer tiempo. El tema empleo, igual, el tema empleo, no podemos esperar que la macro mejore, hay dificultades económicas a nivel nacional, aspiramos y creemos que se van a mejorar, pero mientras tanto Mendoza, con fondos propios, debe abrir ventanas para empezar a trabajar en sustentar microemprendimientos y empezar a generar alternativas de empleo que no sean solamente el empleo en relación de dependencia. Y la otra columna tiene tres ejes principales, que es el trabajo sobre el hábitat, que no es solamente vivienda, es mucho más que vivienda, segundo, es poner en marcha rápidamente el motor de la educación pública a través de un nuevo plan en la provincia, una nueva ley provincial de educación, no sirve con seguir haciéndole cambios a lo existente, hay que animarse a incorporar tecnología y a planificar un nuevo sistema de educación pública en la provincia. Y lo tercero es la matriz productiva, que es, si vos te fijás, estos tres ejes tienen que ver con eso, tienen que ver con que un niño se levante en la mañana y tenga una casa digna, un hábitat confortable medianamente, que pueda ir a una escuela pública y que reciba la misma calidad de educación que la que recibe cualquier niño en una escuela acomodada. Y tercero, por fin, que ese niño cuando vuelva a su casa tenga un plato de comida caliente provisto por su propio padre, producto de su trabajo. Son los tres ejes. Vos podés decir, es fácil decirlo, es difícil hacerlo, ok, esos son los tres grandes ejes de trabajo. Para estos hay programas y acciones concretas para poder cumplir con esos objetivos. Y cuando hablamos de transformación de la matriz productiva, ¿a qué estamos apuntando? Porque sabemos que tenemos una vitivinicultura bastante golpeada, ¿hacia dónde tendría que ir Mendoza? Mendoza tiene que por lo pronto definir qué quiere hacer y tratar de generar los consensos para que ese rumbo se establezca con claridad y todos nos subamos detrás de ese rumbo. Fíjate vos que Mendoza viene discutiendo temas centrales como es minería, sí, minería, no, hace 15 años. Y nos venimos neutralizando. La respuesta es o minería sí o minería no, pero decidamos para clausurar una ventana o para potenciarla. ¿Usted cree que es minería sí o minería no? Sí, pero claro que tiene que haber minería. Lo que no tiene que haber es una minería que parasite por sobre la agricultura o una minería que se desarrolla en función de la falta de agua o de la contaminación en determinados sitios de la provincia que están claramente diferenciados porque tiene que haber algo que hoy es muy común en el mundo que es licencia social. Vos no podés desarrollar una actividad productiva cuando tenés a toda una comunidad en contra. Entonces hay que fijar cuáles son esos objetivos y entonces sí desandar todo lo que se ha hecho en este último tiempo que ha sido neutralizarnos. No en este último tiempo, hace 15 años que seguimos neutralizados en este tema. Pero ojo, ese es un tema. El desarrollo de la agricultura, entre ellos con foco en la vitivinicultura, hay que animarse a que Mendoza venda más. Porque fíjate vos lo que pasa con el tema del vino. Nos damos cuenta con la cosecha encima de que tenemos excedente vínico y que los productores, que son los que más esfuerzo hacen en toda la cadena, no tienen a qué bodega les reciba su uva. Un mes antes de la cosecha o con la cosecha encima, lo que hay que generar son planes de más largo aliento para conseguir que Mendoza venda más uva en forma de vino, en forma de mosto o en forma de uva en fresco, pero salir con energía al mundo a ganar nuevos mercados, recuperar el consumo interno del vino, aunque sea un par de puntos, salir. Hace 40 años que todos los años se consume un poquito menos de vino en la provincia, consumo interno, perdón, en la Argentina. Todos los años un poquito. No hubo un solo año que haya repuntado un poquito. Hay una pequeña curva en el 77, 78, pero siempre ha venido de 90 litros a menos de 18 o menos de 19 en este tiempo. Entonces hay que generar políticas activas para que la vitivinicultura, que es dadora de mucha mano de obra y que aparte es el producto emblemático, que mueve el turismo y demás, recupere niveles razonables de venta. Y en ese marco uno imagina podría estar también contemplado el hecho del desempleo y en este caso hago referencia a una provincia con una de las mayores tasas de desempleo en el último tiempo. Bueno, pero por eso digo, porque en realidad todo lo que tenemos que animar a mostrar a Mendoza, a poner a Mendoza en la vidriera del mundo, todo eso genera oportunidades de inversión. Nadie va a invertir a un lugar en donde la infraestructura puede ser más o menos, donde la seguridad puede tener problemas. No digo que esas sean las condiciones de Mendoza, estoy hablando en abstracto y en general. Cualquier lugar que quiera desarrollarse tiene que apuntar a generar una infraestructura que invite a quien venga a invertir. Porque, quiero decir un concepto previo, para que haya empleo tiene que haber inversión. Digo, esto es casi como una cosa por supuesto, pero muchos se pelean con la inversión. Es más, Argentina ha estado muchos años bajada del mundo. Entonces, bueno, creo que tienen que darse una serie de condiciones para que Mendoza vuelva a ser atractiva, competitiva, reciba inversiones y genere empleo. Y en el marco de esas condiciones, ¿usted cree que un eventual gobierno de Omar de Marchi podría ir en buen rumbo más allá del gobierno nacional que tengamos? Siempre la macroeconomía tiene impacto directo en todas las economías regionales. Es difícil, por supuesto, con inflación alta o con tasas altas que bloquean la toma del crédito, en fin. Pero no podemos tampoco quedarnos sentados esperando que la macro mejore. Yo creo que la macroeconomía va a mejorar. La tendencia en el mediano plazo tiene que ceder la inflación y bajar las tasas. Pero mientras eso sucede, Mendoza tiene, producto de una administración interesante que ha hecho el gobernador Cornejo, hay recursos como para poder volcarlo a solventar pequeños emprendimientos. Nosotros lo hemos hecho en Luján. O sea, no hablo desde el manual, hablo desde la experiencia. Nosotros en Luján, si no es más lejos del año pasado, otorgamos 150 microcréditos de poco dinero. Por ahí son 40.000 pesos, 50.000 pesos, 60.000 pesos, que sirven para comprar una máquina panificadora, que sirven para comprar pesas o mancuernas, no sé, para un gimnasio. Uno de los casos, por ejemplo, un chico joven que se instaló un gimnasio a partir de este crédito, o dos chicas que fabrican zapatos. En fin, hay... Y esto te genera dos o tres salidas laborales directas por cada pequeño microemprendimiento. O sea, nosotros desde Luján, con estos 150 microcréditos habilitados, les generamos trabajo a 300, 400 personas aproximadamente. Imagínate lo que podría hacer la provincia con toda esta superventana que significa la provincia. ¿Se imagina un gobierno suyo con un gobierno nacional distinto a su color político? Yo creo que independientemente de los colores políticos, la Argentina tiene que arrancar saliendo de estas grietas que nos dividen hace muchos años y que nos neutralizan. Porque la grieta, vos fijate que es una especie de boca horrible, pero el país es mucho más que un boca horrible. El país es mucho más que o ganás vos o gano yo. En algún momento tenemos que ganar todos. Y tenemos que intentar poner en valor los 4 o 5 puntos que no se pueden volver a discutir. ¿Dónde se para Argentina en el mundo? ¿Cuáles son las 4 o 5 medidas económicas claras para que no haya inflación? Para que se ordene el gasto y para que haya financiamiento. O sea, política monetaria clara. Yo creo que tendemos a eso. Pero todavía hay muchas miserias en la política. Hay gente más preocupada en que le va a llamar al otro creyendo que de esa manera va a volver a ganar votos, que pensando realmente como argentinos y como mendocinos, a ver cómo hacemos para construir. Entonces, te termino diciendo, evidentemente uno quisiera un presidente amigo, con relaciones, pero bueno, uno está preparado para poder lidiar en cualquier contexto. Bueno, todavía hay muchas dudas al respecto de su compañero o compañera de fórmula. ¿Acaso hay algo para adelantar, aunque sea mujer o varón? No, lo que pasa es que falta mucho tiempo todavía. Falta un poco menos de un mes. Algunos se han apurado, pero la verdad es que falta mucho tiempo y nosotros vamos a intentar que mi compañero de fórmula, en este caso, sea hombre o sea mujer, sea comprensivo de la provincia y que sea una fórmula en donde ambos tiremos para arriba, digamos. Yo no estoy buscando un segundo, estoy buscando un primero, que generemos una fórmula muy potente. Bueno, Omar Demarchi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta allí. Entonces, las palabras de uno de los precandidatos, a gobernador de Mendoza, Omar Demarchi.